Hola, ¿cómo andan? Sí, como vos decís, bueno, finalizó la lluvia y con el objetivo, como se ve, digamos, el objetivo a flor de piel. Está haciéndose esta semana con estos chicos que, bueno, medimos presupuesto, todo como yo te había dicho en unas notas anteriores, y al final se pudo hacer gracias a la Comisión Central que un muy buen, muy buen ayudón nos dio para que nosotros podamos contratar a estos chicos, y en una semana yo creo que ya va a estar el trabajo del arenado terminado. Bien, ¿una empresa de Santa Fe? Es una empresa de Santa Fe que, bueno, trajo todo su equipamiento ya el domingo, que con lluvia y todo, y el lunes ya estuvo preparando todo, y hoy arrancó y ya tenemos una cuarta parte de la pileta solamente el día martes, con el trabajo del día de hoy nomás. Así que súper contentos y felices, porque se puede hacer lo que se prometió, lo que uno llegaba a manifestar, ¿no? Nosotros siempre nos enfocamos en la pileta grande, pero la pileta chiquita, ¿tiene algún trabajo para realizarle también? Ahí Lalo se va a encargar de pasarle ácido con la hidro y demás, eso siempre se lava, para sacar las primeras capas de pintura. El tema de la pileta grande, como te habíamos contado, es la primera vez que se hace el arenado, así que debe tener como 15 capas de pintura, que los chicos se asombran, acá se ríen, porque sí, son varias capas, nunca se ha hecho. Así que es la primera vez, se está sacando todo, empezando de cero, ojalá que lleguemos, y yo creo que sí, hacer esta semana el arenado, después la pintura y después una buena inauguración de temporada. Bueno, hablemos de la inauguración de temporada, justamente hay previsto que inicie cuando la pileta, la colonia... Ah, este, mirá, siempre se ha inaugurado el 8 de diciembre, así que capaz que continuemos con ese día de inauguración, y la colonia, si mal no recuerdo, ahora el 15 de noviembre, el viernes, están inscribiendo para los socios, y el sábado 16 de noviembre están inscribiendo para los no socios. Y bueno, nosotros tenemos ya la lista de precios, así que tenemos familiar, matrimonial, individual y por día, que siempre se ha tenido esa propuesta. Lo que cambia este año es que si vos pagás de contado, tenés una diferencia que si pagás en dos veces. Bueno, ¿está previsto algún acto o algún evento para inaugurar la temporada? Ahora se está pensando en terminar esto en la pintura, en todas las cosas que uno necesita, bañeros y demás, pero creería, yo tengo muchas ganas siempre de mostrar y de después ver el trabajo terminado, de mostrar el trabajo terminado a todos los socios, así que ojalá que se pueda hacer una inauguración con nuevas luces, con nuevo predio, con nueva pileta. Bueno, hablemos de los precios justamente de la colonia, lo que te acuerde, lo que puedas decirnos para la gente que te está escuchando, viendo y que por ahí dice, ¿por qué no apostar a la ciudad, no salir de Crespo para el verano? O decir, bueno, los recursos no dan para irse de vacaciones, nos quedamos a vacacionar acá. Exactamente, mira, son remódicos los precios, sabemos que una pileta necesita mucho mantenimiento, pero igualmente nos tiramos por el menos que por el más. Así que mira, para socio familiar, 4.000 pesos de contado, y si pagás contado te podés estirar hasta el 27 de diciembre, es un viernes, de pagar hasta contado. Es 4.000 socios y 4.500 en dos cuotas, también para socios, que tenemos hasta el 20 de diciembre la primera cuota y hasta el 15 de enero del 2020 la segunda cuota. Y los no socios tenemos 7.500 de contado y 8.000 en dos veces. Después de ahí va en matrimonial, que no me acuerdo, pero está dentro del rango de 3.200, por ejemplo, de contado para el socio y 3.800 en dos cuotas. Y después prácticamente el doble, digamos, igual que el familiar para lo que es no socio. Y bueno, después por día tenemos, por ejemplo, 150 el socio y 280 el no socio, con diferencia de los jubilados que pagan 50 pesos el día, sea socio o no socio, 50 pesos, y las personas con discapacidad que traen el carnet es gratis, entran gratuitos. Así que bueno, se invita a todas las personas a invertir, no, invertir no, sino que... Sí, es una inversión venir a la pileta para pasarla bien, para tomar sol, para distenderse. Ah, bueno, me hiciste acordar también eso de distensión, porque a veces las madres no se pueden distender acá en la pileta, viendo y vigilando dónde está el nene. Entonces también se ha hecho la colonia, aparte de la mañana y la tarde. Así que si usted tiene pago la temporada y trae a su niño a la colonia, tiene ahí una diferencia ya. O sea que el niño que tiene la temporada y va a la colonia paga 1.500 y la madre se puede distender acá tomando sol, tomando mate, tranquila, leyendo un libro, mientras el nene disfruta de la colonia. Muy buenas alternativas. Sí, ah, bueno, también tenemos aqua gym, agua zumba, que es algo nuevo, natación como todos los años y algo que nos está preparando Andi Miño de yoga, pilates, algo que se puede hacer adentro, afuera del agua, si llueve se puede usar el quincho, así que no van a perder las clases. Eso todo se va a hablar después con cada profesor. Así que, bueno, acérquese nomás y consulte a Jesuán de la Secretaría o si no, bueno, a nosotros, ¿no? Bueno, felicitaciones. Muy bien organizado y muchas cosas. O sea que no hay dudas de que el verano se va a vivir muy bien acá. Ojalá, ojalá se pueda brindar. Y bueno, vuelvo a agradecer a la Comisión Central que nos está dando una mano enorme y a todo el grupo de mujeres que, bueno, ya vamos a empezar con todo el tema de sillones y pinturas y predios. Bueno, gracias como siempre y felicitaciones. Muy buena actividad. Bueno, gracias, gracias. Y bueno, los esperamos a presenciar el verano, un verano verde. Gracias. Gracias. Gracias.